hola conductores que tal ya estamos aquí otra vez más para haceros un nuevo tutorial para ayudaros esta vez con los semáforos vale vamos a hacer una serie de intersecciones y un par de calles aquí en móstoles que es donde estamos hoy en móstoles donde están reguladas las preferencias mediante semáforos sobre todo nos vamos a centrar en dos tipos de semáforos vale susana tenemos el semáforo como todos sabemos rojo verde que en eso yo creo que no hay ningún problema si está en rojo me detengo si está en verde continuo sin moderar velocidad dado que la preferencia es mía pero el problema nos viene cuando el semáforo le tenemos en amarillo intermitente o en amarillo fijo de acuerdo antes de empezar lo vamos a explicar acordaros que cuando el semáforo está en amarillo fijo estoy obligado a detenerme pero cuida con una cosa susana estará obligado a detenerme pero en condiciones de seguridad que quiere decir esto si yo voy circulando observo el semáforo que se cambia de verde amarillo fijo y me da tiempo a detenerme lo haré si voy circulando y ya mi vehículo está tan cerca de la intersección paso de peatones o cruce y no puedo detenerme en condiciones de seguridad es decir pegando un frenazo continuaré eso sí hay que calcularlo bien porque mi primera opción tiene que ser intentar frenar y detenerme vale por ejemplo un ejemplo vamos circulando el vehículo ya está prácticamente encima del paso de peatones y se me cambia el semáforo amarillo fijo en ese caso que haré continuar otro caso más importante voy con espacio con tiempo lo veo con tiempo que está en amarillo fijo lo que hago es detenerme no como muchos conductores que lo que hacen es acelerar y al final no lo saltamos además nos puede penalizar mucho nos han vendado que el examinador que va detrás que lo va a ver en rojo nosotros en amarillo pero luego en el rojo ese es el amarillo fijo y luego el amarillo intermitente hay que tener cuidado con una cosa ese semáforo nos decía que pasáramos extremando la precaución sí pero tengo que ceder el paso a los peatones que puedan tenerlo o aquellos vehículos que puedan tener preferencia vale que vamos a hacer siempre que miremos el semáforo amarillo intermitente tendremos que mirar cómo está el de los peatones vale lo complementaremos el semáforo nuestro de vehículos intermitente con el de los peatones si el de los peatones está en verde la preferencia de quién es de ellos si el de los peatones está en rojo la preferencia será nuestra vale eso sí venga pues cuando pueda nos incorporamos a la circulación y vamos a ir viendo esos semáforos de los que hemos hablado venga tú con tranquilidad como hacemos siempre miramos atrás y tenemos hueco suyo y le damos para atrás un poquito despacito y verdad muy bien y ya giramos todos para incorporarnos a la circulación valora bien y mira siempre atrás de la vez que el vehículo de atrás se quiere incorporar si vamos a mirar a ver la intención que tiene el conductor eso si miramos al espejito izquierdo todo en la medida de lo posible tranquila eso déjale que se incorpore muy bien claro una vez que se ha incorporado ya nos incorporamos nosotros genial y aquí tenemos ya el primer semáforo mira si te das cuenta toda la recta está llena de semáforos vale en este caso lo tenemos en verde y nos ha cambiado enseguida este era el caso que explicáramos antes cuando lo veo con mucho tiempo mi primera idea tiene que ser detenerme en este caso lo hemos tenido muy fácil muy bien verdad sus y porque vamos lo hemos visto con mucho tiempo truco importante siempre que haya un semáforo en la calzada siempre lo voy a observar de manera reiterada hasta el final porque si lo miras con tiempo durante ese trayecto que te va quedando puede cambiar entonces hay que mirarlo bien que son muy traicioneros vale se cambian enseguida ya nos ha cambiado en verde continuamos y seguimos teniendo semáforo lo vamos a observar de manera reiterada sus y por si cambian vale eso es este sigue en verde verdad y allí le tenemos en rojo muy bien le vamos controlando por si cambian en aquella glorieta allí vamos a tomar la tercera salida mira ha cambiado amarillo intermitente susana entonces como están amarillo intermitente tengo que buscar el de los peatones y lo vamos a buscar en el sentido contrario que lo vamos a ver mejor está en rojo por lo tanto estos peatones no tienen preferencia continuaremos muy bien susana y tomaremos la tercera salida como hemos dicho vale además va a saber que en esa salida que vamos a tomar también hay un semáforo justo al salir que tendremos que buscar eso es valorando bien al fondo y mira de qué color retenemos susana verde le sigo mirando porque me quedan metros y puede cambiar entonces contrólale sigo mirando le busco sigue en verde me voy perfecto susana muy bien y en la próxima glorieta vamos a tomarnos la primera salida y te vas a dar cuenta que al salir en la primera salida volvemos a tener otro semáforo poder un poquito y observa que tenemos en verde verdad le seguimos valorando para que no me cambie perfecto y ya miramos al final de la calle al final de la calzada que te vas a encontrar otro semáforo como le tiene susana verde es importante que busquen los semáforos con distancia desde lejos para poder controlarlos bien en aquel semáforo te vas a ir a la izquierda cruzada y acordaros que la glorieta en las intersecciones reguladas por semáforos en los giros al girar en un semáforo siempre va a venir otro semáforo eso es como le tenemos el semáforo susana buscamos el de los peatones rojo verdad por lo tanto la preferencia sería nuestra vais entendiendo el concepto si el semáforo está en amarillo intermitente que me dice extremar precaución hay que valorar cómo está el de los peatones para ver si está en rojo o verde si está en rojo preferencia nuestra si está en verde preferencia de peatones si vienen si no vienen continuaría vale venga y en la gloreta primera salida eso es y vamos a seguir hasta el final de la calle susana que mira desde aquí ya puedes valorar y divisar que tenemos otro semáforo le ves eso es que está de color verde de momento de sí pero tú fíjate la de metros que te quedan concretamente desde aquí ya ha cambiado si te das cuenta y en aquel semáforo de allí susana nos vamos a ir hacia la derecha vale lo miramos atrás de nuevo muy bien y como el semáforo está en rojo nos tenemos que tener pero acuérdate de la frase como he dicho hace un momento después de un semáforo en un giro siempre va a venir otro semáforo normalmente vale habrá alguna intersección que a lo mejor no pero normalmente cuando una intersección está regulada por semáforos las cuatro trayectorias tienen semáforo eso es por lo tanto en cuanto este se ponga en verde y empiece a girar ya voy buscando el siguiente además siempre cuando gire es normalmente no va a estar en verde porque si están te están dando la preferencia aquí al girar no te la van a dar va a estarlo en rojo buen ámbar es importante chicos que lo miréis muy bien los semáforos que les busquéis que les observéis como si mirar es algo que os gusta mucho vale pero bueno en forma de semáforo eso es muy bien y le buscamos susana con descaro muy bien esperamos que él pase ya que se ha metido déjale que pase muy bien y mira el semáforo verde verdad eso es le seguimos mirando por si acaso se cambia muy bien perfecto y allí al fondo de nuevo tenemos otra intersección regulada por semáforo que la vas a ver de nuevo y en ese caso vas a girar hacia la izquierda susana vale eso sigue eliminando y controla le de que a metro verdad eso es calcula perfecto susana muy bien y giramos y miramos el semáforo como le tenemos perfecto muy bien genial por eso es importante mirarlo chicos siempre al girar un semáforo viene otro puede estar en ámbar en verde en rojo hay que valorarlo bien y observarlos muy bien saltarse un semáforo aprovecharemos para decir también que es una falta eliminatoria en el nuestro examen de conducir entonces tenemos que estar muy pendientes a ellos como para no mirarlo verdad sus hijos y ahora la próxima glorieta te vas a tomar la primera salida vale que esa calle también está regulada por varios semáforos y así lo practicamos un poquito más y siempre la visión al fondo además cuando miras al fondo es de lo primero que se ve porque como tiene ahí esa luz verdad como luce tanto sobre todo el rojo perfecto a pesar de que esté en verde susana todavía nos quedan metros por llegar hay semáforos que pueden durar poco entonces tenemos que estar atentos hasta que les pasemos le observo le sigo valorando y le sigo mirando por si acaso eso es susana perfecto muy bien genial y en el próximo semáforo de ahí susana nos vamos a ir hacia la derecha vale y ahí se va a volver a cumplir está este consejillo que hemos dicho de que al girar en un semáforo normalmente viene otro semáforo mal mira a ver la intersección ha visto lo pegadito que están si te das cuenta es que nada más girar te encuentras el siguiente entonces tenemos que estar ahí muy atento la observación es importantísima si te das cuenta susana es muy importante para no saltarte nada en este caso le tenemos en verde pero me interesa el siguiente cómo le tenemos modera un poquito es tan intermitente verdad pues vamos a valorar bien la situación el de los peatones viene algún peatón no entonces al no venir ningún peatón puedo continuar si hubiera venido algún peatón tendría preferencia el vale venga muy bien es que si te das cuenta hay un montón de semáforos además otro día haremos un tutorial de peatones ya que estáis viendo que susana lo lleva bastante bien es verdad que los peatones susana vamos les mira un montón lo que nos ha costado también verdad eso sí oye estamos con semáforos otro día haremos pasos de peatones y ahí tenemos de nuevo otro semáforo susana perfecto y en aquel de allí te vas a ir hacia la derecha vale al final cuando ya le coges el truquillo pues los observas ahí de manera continua ya entonces es igual que como lo de los peatones que has hecho atrás eso es vuelve a estar en verde y valoramos porque nos queda un trayecto todavía importante para llegar a él eso si buscamos el siguiente eso susana en este caso no hay semáforo al girar te has fijado hay a veces que hay hay a veces que no eso y allí tenemos de nuevo otro semáforo en ese semáforo vamos a ir hacia la izquierda siempre es importante chicos que las intersecciones vayan buscándolos muy bien este le tenemos y ya susana está buscando el siguiente verdad susana venga como tenemos aquel semáforo en amarillo intermitente y vamos a buscar el de los peatones me tomo calma tiempo despacito búscalo eso es y le miramos susana a ver cómo está el de los peatones verde verdad vamos a ir avanzando si no vienen peatones pero con la precaución de que pueda venir alguno dado que tiene preferencia y hay que dejarle pasar eso es muy bien susana perfecto muy bien hay a poca visión ahí verdad susana muy bien y te vas a meter a la derecha la primera susana vale perfecto y vamos a hacer una paradita aquí un momentito en doble fila susana muy bien lo indicamos eso es y siempre miramos atrás y nos detenemos un momentito ahí no al final vale movilizamos el vehículo punto muerto y freno de mano vale susi te ha quedado claro más o menos lo que queremos con los semáforos si vale recordar chicos muy importante es importante semáforo verde continuo sin moderar velocidad sin problema semáforo rojo obligado a detenerme y luego viene el problemilla como vamos a explicar al principio ya hemos visto durante el vídeo los amarillos fijos y los amarillos intermitentes el amarillo fijo acordaros el fijo me va a cambiar de verde amarillo fijo sus y estoy obligado a detenerme pero en condiciones de seguridad habéis visto que a susana la pasa un par de veces que lo ha visto con tiempo ya detenido vale si me pilla ya encima el cambio continuaré dado que la detención no será con seguridad y luego el amarillo intermitente que lo hemos visto bastante ese siempre tiene que ir complementado con el semáforo de peatones es decir ver el amarillo intermitente y buscaré cómo está el semáforo de los peatones para si está verde cederles el paso o si está rojo continuar la marcha por ejemplo si el semáforo de peatones estuviera en rojo y me detengo no sería correcto vale me pondrían faltas de acuerdo al igual que si el semáforo de los peatones está en verde y continúo con ese amarillo intermitente también le estoy cortando la preferencia de paso entonces hay que tener el concepto muy claro vale susana venga alguna dudilla no bueno conductores pues espero que os sirva de ayuda este tutorial que hemos hecho de semáforos con nuestra gran susana que habéis visto que los peatones los ve genial vale muchas gracias y esperemos que os sirva de mucha ayuda vale venga adiós